¿Tienes algo que te puede interesar? Bien gente, sin más dilación comencemos con el capítulo 125, Atardecer Bien, estamos en el distrito Stottges ahora mismo, donde los colosales todavía siguen avanzando Y digamos que estamos viendo los efectos colaterales de que se haya activado el retumbar Ya que digamos que las murallas tras romperse, pues sus pedazos han caído en las casas que estaban más cercanas a las mismas Esto ha provocado que ahora mismo los soldados de la policía militar que se nos muestran aquí Así como de otras ramas me imagino, están ayudando a los supervivientes que han sido aplastados, heridos o que han quedado atrapados Al final pues la gente se está quejando de que las acciones de Ren Jaeger están haciendo que muera su propia gente Pero también hay disputa porque hay otros que piensan que estos pequeños sacrificios son necesarios para que el resto de personas sobrevivan Todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista de Hitz, la cual pues se está dando cuenta de que ahora mismo La gente está muy a favor de Eren y del Imperio Eldiano y que entreguen sus corazones Lo cual pues está empezando a provocar pues ya peleas, disturbios, entre otras cosas Bien, al final Hitz va hacia el cuartel general y les da a los reclutas la orden de que preparen el material antirrevueltas Es en ese momento que cuando entra ella pues se encuentra unas pisadas que venían directamente del subsuelo Lo cual pues se supone que son de Annie, aparentemente Ella cuando sigue el rastro de las pisadas es cuando se encuentra Annie, la cual cierra la puerta, se posiciona detrás de ella Y la amenaza con el anillo con lo cual pues le dice que si grita le corta la garganta A pesar de todo Hitz tiene increíblemente mucha más fuerza que Annie porque está debilitada tras despertarse Y consigue someterla sin ningún problema A pesar de todo Annie consigue hacerse un corte en su mano y es cuando le dice que si no la obedece Pues que se puede transformar en cualquier momento y que podría matarla Pero Hitz piensa que tiene la sensación de que está demasiado cansada como para poder hacerlo A pesar de que Hitz había gritado anteriormente a sus compañeros Porque sabe que Annie empieza a pelear y transformarse sería mucho problema Pues al final cambia de idea y decide ayudarla A los cuales se nos muestra a las dos chicas en los establos Vemos que Annie empieza a revelar cosillas sobre que ha pasado cuando ella estaba cristalizada Señalando de que ella ha estado consciente durante los 4 años Escuchando continuamente a Hitz hablando sobre los chicos que a ella no le gustaban Pese a que originalmente Hitz creía que Annie en verdad no la estaba escuchando La información de esta nos dice que era como si todo tuviera un sueño muy borroso Y que solamente la voz de Hitz y la de Armin era lo único que podía oír en la distancia Y que cuando no los oía siempre estaba atrapada en la misma oscuridad Tengamos en cuenta que como Annie se cristalizó con los ojos cerrados Ella no podía mover ninguna parte de su cuerpo Con lo cual solamente escuchaba mientras estaba atrapada en una eterna oscuridad Pero digamos que Annie ha estado al día de todo lo que ha pasado en el exterior Gracias a estas charlas Hasta que escuchó la voz de Eren y fue liberada Lo cual ella misma sabe que el mundo va a ser destruido Ya se nos muestra a Annie y a Hitz La cual pues esta lleva uno de los caballos Y le está mostrando directamente pues el panorama exterior Los colosales siguen avanzando Mientras que se nos está mostrando que la gente está sufriendo por todos los daños del retumbar Es aquí cuando tenemos una revelación bastante interesante de Annie Ya que en cierta manera Hitz le pregunta que que siente Sabiendo que ella había sido una asesina y que había matado a muchísimas personas Pero bueno, Annie cuenta que su punto de vista era que Matar a este tipo de personas era digno de ser admirado Y que prácticamente todas las muertes que provocaba serían por el bien de su propia gente Pero resulta que al final todo esto no era exactamente lo que le importaba En cierta manera Hitz también nos cuenta que la gracia principal era evitar esto Que el retumbar se activara Pero bueno, al final Annie dice que no le importaban cosas como salvar el mundo o ser una guerrera Es así cuando nos cuenta ella Que poco después de nacer fue abandonada por sus padres Y se nos menciona como que el amante de la adúltera madre era un eldiano No se desconoce exactamente si la madre pues no era directamente tal Pero al menos por lo que podemos ver El padre biológico de Annie sí era un eldiano Esto es lo que se vio en el análisis de sangre Teniendo en cuenta el hecho de cómo se le refiere con el término Lo más probable es que tengamos en cuenta las leyes marleyanas Está prohibido tener relaciones y posteriormente embarazos Ya que la persona se considera que ha cometido un crimen Pero en fin, al final después de esto Y sin saber realmente quién pueda ser el padre biológico de Annie El cual pues no se sabe ni se le va a dar mucha importancia Y tampoco a la madre por ahora Solo se nos menciona al padrastro Es decir, el hombre este que la entrenó Y que digamos que lo que quería era vivir a costa de su propia hijastra Señala que fue colocado en ese mismo campo por una razón similar a la mía Supuestamente por ser eldiano seguramente Pero bueno, al final lo que hizo este hombre Era enseñar a Annie todas las técnicas que sabía Y que su único valor era que si se podía convertir en guerrera o no Al final Annie se hizo tan poderosa que consiguió lastimar al hombre Y dejarlo prácticamente pues bastante herido Al punto de que no se podía mover Hitch le corta la conversación por el hecho de que Que es la historia que está hablando Pero como Annie señala que ha estado 4 años sin poder hablar Y solamente poder escuchar Pues que prefiere contar Es aquí cuando ella supongo que de tanto aburrimiento Prefiere decir un poco de su vida Y liberarse a sí misma Aquí nos muestra que ella tiene un concepto de la vida completamente distinto Que es como si su propia vida no tuviese un valor real Es decir, Annie no es como no tiene una autoestima No le importa vivir realmente Y que todo eso fue hasta que les tocó partir Hacia la misión del titán fundador Que es cuando el padre de Annie Le suplicó, le lloró que por favor volviera Es decir, el hombre que había estado entrenando a su hija Con la misión de que algún día le hiciera rico Y le hiciera prácticamente tener una vida agradable Al final se encariñó tanto con ella Que a toda costa le daba igual el resultado Prefería que volviera sí o sí Entonces vemos que al final pues Annie reconoce que ese hombre es su padre Y que pensó en ella como su propia hija Pero bueno Sabe que tiene un padre esperando a casa Y que al igual que los otros refirnos a los guerreros Sabe que tienen personas que les aprecian Entonces bueno Sabe que no puede arreglar los pecados que ha cometido Pero que si pueda volver con su padre Lo hará El problema es que mientras los colosales siguen avanzando Hitz le dice que le alegra oír eso Pero que incluso si regresa con su padre Solo va a encontrar escombros y cuerpos muertos A lo cual pues Annie parece ser que acepta Que todo es inevitable Nos pasamos al campo de internación del Iberio Donde todos los eldianos se han manifestado Después de que escucharan directamente El hecho de que Eren Jaeger pues va a activar el retumbar Y van a venir los colosales a por ellos Claro Los oficiales como no son eldianos No han escuchado esta señal Con lo cual pues piensan que esto simplemente es una excusa Para digamos provocar una revolución O cualquier otra cosa Lo que al final provoca en cierta manera Que quieran ejecutar a los eldianos Que simplemente son presas del pánico Pero el padre de Annie digamos que Recuerda a su propia hija Y consigue el valor suficiente Para enfrentarse a las autoridades Cortándonos directamente esta escena Pasándonos directamente a Kitsadis El cual está siendo tratado por los reclutas Justamente los mismos que directamente Le habían pegado una paliza El caso es que Kitsadis El instructor no está como muy convencido Por el hecho de tener que escapar Porque piensa que no puede estar Simplemente en una montaña Cagando en las afueras Si lo dice más o menos de esta manera Sabe que tarde o temprano pues lo buscarán Irán por él Y saben que los altos mandos Pues todos han sido erradicados Lo que sí que les dice a los reclutas El hecho de que él se dejó a palizar expresamente Para que ellos pudieran sobrevivir Para que no los tratasen como traidores Porque saben que los jägeristas ahora mismo Son los que van a tomar el control Y que no intenten luchar contra ese sistema Que hay ahora Porque si no No habrá suficiente para hacer Nos cambian otra vez el punto de vista Y pasamos a Mikasa y Armin Armin se está preparando Con el equipo tridimensional Para poder perseguir a Connie Pero claro Mikasa le dice que qué va a hacer Porque si va a recargo No piensa que pueda alcanzarlo Y que qué va a decirle a Connie Para que cambie de idea Digamos que el problema es que Armin está viendo que ahora mismo Todo lo que va a pasar Va a afectar muchísimo en la historia Y que sabe que Todas las cosas referentes a los titanes Y la historia Se volverán a seguir repitiendo Pero bueno A pesar de lo tan cansado que está este chico Pues sabe que tiene que ir a detener a Connie Y que no importa que su madre Esté en ese estado Y sobre todo Que tiene que conseguir ganar La confianza de Gabi Para que se puedan detener Los problemas del titán cuadrupedo Y Rainer Brown El problema es que cuando Armin ya está listo Y se despide Pues Mikasa le pregunta Que qué debería hacer ella Pero Armin simplemente le dice Pues que podría ir a ayudar a Jan Que podría pensar Por ella misma un poco Es decir Tener iniciativa Antes de que Armin se pide Mikasa le pregunta Que qué debería hacer respecto a Eren Y es en este momento Cuando Armin se altera muchísimo Que no sabe nada Que qué van a hacer Y que prácticamente Todo lo tienen en contra Hanji y Levi pueden estar muertos Flo que está apuntando sus armas Hacia ellos Y que Ani podría regresar Como enemiga en el futuro La cadena de mando Está completamente rota Historia está en peligro Los Azumabito Los voluntarios Nicolo Nada es seguro Entonces piensan Que qué sentido tiene ahora mismo Pensar en Eren Al final Mikasa digamos Pues que se disculpa Y Armin sabe que ha hecho mal Y es cuando él reconoce Que la persona que debían haber salvado Aquel día No era él Sino el comandante Erwin Cuando Armin se despide Mikasa se da cuenta Que la bufanda Que había dejado en esa posición No está Seguramente quizás La haya cogido Luis Nos vuelven a cambiar el plano Y vemos a la familia Blues Armin que está preparando Y Nicolo pues ya ayudándole con el caballo Es aquí cuando la familia de Shasa Pues digamos que Da ánimos a Gabi De que consiga pues detener al chico Y que no haga el sacrificio de Falco Es aquí cuando tenemos una escena súper emotiva Porque al final Kai y Gabi se dan un abrazo A pesar Y incluso ella le llega a decir su verdadero nombre El cual pues es Gabi En lugar de mía como se creía Después de que las dos se abrazan Finalmente parten Hacia Ragako Para detener a Connie Cambiándonos de nuevo el punto de vista Para enfocarnos directamente A Jan y a Flok Que ha tomado el mando directamente De las tropas militares Al final digamos que Flok Está empezando a revelar Lo que sabe Que hace 10 meses Sabía del plan de Eren Que iba a usar a Zeke Para obtener el titán fundador Y que reunió amigos Que ayudaron a Eren Para que todo ha salido como se esperaba Se nos muestra a Yelena Y a los voluntarios Que ahora sin Zeke No saben realmente qué hacer Al igual que Yelena Que está bastante depresiva Y los soldados que prácticamente Estaban en contra de Eren Pues les ofrece dos opciones O se unen al Imperio Eldiano Y los ayudan O simplemente son asesinados Incluso Flok Habla bastante al Tanero Diciendo que van a perder sus patrias Y que sus hogares Van a ser pisoteados por los titanes Y todo esto Porque gracias a los problemas Que han ido causando en la isla Entonces pues les ofrece La posibilidad de estar En el Imperio Eldiano O simplemente a la muerte Matando a uno de los voluntarios Que curiosamente Se parece mucho a Flegel Pero lo mata delante de Yan Este se queda ya Totalmente quebrado Impactado Y sobre todo impotente No sabe O sea ahora mismo Yan no hace nada Incluso Mikasa Cuando llega aquí Tampoco sabe realmente qué hacer Al final con todo esto Los soldados Se llevan a todos Los voluntarios Y es cuando Simplemente vemos que Flok Dice la mítica frase De somos libres Ya no hay necesidad de pelear Puedes vivir como tú quieras Incluso le dice a Yan Que puede ser un héroe Que puede ser el bastardo arrogante Que una vez fue Con todo esto Es cuando Mikasa pregunta Acerca de Levi y Hanji Pero simplemente Flok confirma Que Sik Los mató Nos vuelven a cambiar gente El punto de vista Y nos vamos Con Falco Y con Connie Falco Al cual está despierto Y está notando Que se están llevando Directamente Hacia el norte En lugar del sur Y digamos que Connie ha aprovechado El hecho de que No recuerda nada Y lo ha engañado Diciendo que se desmayó Y que lo va a estar llevando A un hospital Sano y salvo Que después de todo Es un soldado Haciendo su trabajo Tengamos en cuenta Que Falco Sabe realmente Que ha sido ingerido Con el ruido espinal Entonces técnicamente Al volver a una forma humana Debería pensar Que es un guerrero O que tiene uno De los nueve poderes titán Vemos que Nos están recordando Connie Digamos pues su familia Se nos muestran los rostros Ya revelados De la familia Springer Y de hecho pues Connie A pesar de que Tiene muy claro Lo que va a hacer Pues digamos que Al final es reconfortado Así un poco Pues por Falco El cual pues dice Esas frases amables Que parece ser Que le hacen por momentos Dudar Aún así con todo esto Mientras Connie Se lo va llevando A Sierra Gago Para usarlo como sacrificio Falco empieza a sospechar De que conoce A este chico De algún lugar Y sí es cierto Ya que Falco Conoció a Connie Cuando Gabi Disparó a Sesa Que fue el único momento En el que se pudieron encontrar Pero como los descuerdos Están dispersos Quizás Falco Todavía no lo sepa La última escena Nos muestra a los dirigibles De Marley Que han abandonado Ya directamente A los soldados Y a los guerreros Que habían dejado ahí Ya que con el retumbar Activo Parece ser que El hecho de los poderes Ya no les importa Para nada Con los colosales Que están marchando Directamente Se nos muestra Al titán cuadrupedó Al cual pues tenemos A Pig con medio cuerpo Fuera Para poder observar El panorama Y Theo Magath El cual al final Sí que consiguió Sobrevivir Y se nos muestra Que ni siquiera Tiene heridas Al final Magath Está señalando Que la mejor decisión Que pudieron tomar A los dirigibles Era esa Escapar directamente A Marley Para informar Directamente de la situación Antes de que lleguen Los colosales Claro Es en este momento Cuando Pig Pense pregunta Si se puede hacer algo Si existe algún plan Para tener esto Pero Magath Sabe directamente Que no Es en este momento Cuando los dos Son sorprendidos Por Hanji A los cual Pig se pone Bastante agresiva Hanji La cual les dice Que por favor No la coman Que como pueden ver No tiene ningún arma Y es cuando Simplemente pues señala Que la persona Que está detrás de ahí La cual se muestra Un caballo Con un carruaje casero Hecho básicamente Por ella misma Con una tabla de madera Y ahí Es cuando nos encontramos Con Levi Ackerman El cual pues ha sido Vendado y tratado Por Hanji Y está Completamente vivo Bien con todo esto Gente vamos a repasar Los detalles importantes Del capítulo Bien Primer punto Año 854 Cuando el retumbar Dio comienzo Y fue sabido Por todos los herrianos Del planeta Exceptuando aquellos Que no sean de esta línea Los demás simplemente Lo han visto Como un intento De exclusa Para revolucionar El segundo punto Sería La bufanda de mi casa Que desaparece Lo cual es posible Que se la llevara a Luis Porque le dio una mirada Cuando esta se marchó El tercer punto Sería que Flock mató a Flegel Básicamente porque Se parece muchísimo Pero quizás pueda ser Un voluntario O un soldado normal Que simplemente se parezca a él Al considerarlo Innecesario En este mundo de libertad Que ha creado Eren El cuarto punto Sería que Connie Ha engañado a Falco Para poder sacrificarlo Pero el problema Es que Falco No es tan tonto Y está sospechando Seguramente Cuando se estén Acercando hacia allí Y vea el titán Connie tendrá que actuar O Falco Podría transformarse O algo Quinto punto Sería que La familia Plus Despide a Gaby De hecho Pues todo bastante emotivo Se nos muestra Un ejemplo de perdón Y comprensión increíble Y Gaby Se va con Armin Para poder detener A Connie De la locura Que va a hacer El sexto punto Sería que Jan ahora mismo Está impotente Y no sabe qué hacer Es normal Después de todo Flock ha tomado las riendas Y tiene un montón De gente siguiéndole Y de hecho Las decisiones Que ha tomado Eren Son para que ellos Sobreivan Así que en fin de cuentas Jan tampoco sabe Qué opción le queda Y es por eso Que ahora mismo Pues Flock Es cuando tiene más libertad Para controlar todo El séptimo punto Es que se nos descubre Que Annie Es mestiza Y que fue abandonada Por sus padres Seguramente Por el tema De las leyes Erdianas Que tienen Los propios marleyanos Para evitar Pues que procreen Y encima Sobre todo Que se les castiga Por ese tipo de conductas Y el octavo punto Es que Levi Está vivo Siendo salvado Por Hanji Y que además Pues se ha encontrado Con Piku Y Magath Lo cual nos quedaremos Ahí con la duda De qué pasará Hasta el siguiente capítulo Y bien gente Ya para finalizar el vídeo Vamos con las explicaciones finales Tened en cuenta Que algunas de estas Se pueden convertir En futuros explicados A la larga Para concretar temas Y que es importante Revisar el capítulo Varias veces Por si al caso Me he dejado algún detalle Bien El primer punto Es que sucede Con los distritos Tras el retumbar Bueno Como he dicho antes Como Eren ha deshecho El endurecimiento Los pedazos de las estructuras De 50 metros Pues han caído En las casas más cercanas Porque de hecho Si os fijáis Cerca de las murallas No hay una calle Pues como han caído Esos pedazos Pues todas las casas Que estaban en los bordes Dijésemos Son los más afectados Toda la periferia Ha sido completamente destrozada Todos esos daños Y todas esas muertes Son los que están Digamos Provocando afectados Que culpan a Eren De todo Mientras que la mayoría De personas Que no les ha pasado nada Como son mayoría Pues piensan Que todo esto es necesario Por el imperio Erdiano La segunda explicación Sería que Que pasó con Annie Cuando estuvo cristalizada De hecho Al menos en lo que hemos podido ver La conducta Era un poco similar A la que tuvimos con Tybur Ya que estaba consciente Pero la diferencia Es que como esta Si manejaba el endurecimiento Pues podría en sí Liberarse a sí misma Pero en el caso de Annie Es como si estuviera atrapada En una eterna oscuridad De la cual solamente Podía escuchar voces Hasta que escuchó la de Eren Lo cual se confirmó El hecho de que Annie Si podía escuchar a Eren El tercer punto sería ¿Cuál sería el pasado de Annie? Bueno Después de que nos contara Cómo fue un poco su vida Se puede sacar Pues una conclusión Bastante grande Que es el hecho De que sabemos Que Annie Fue abandonada Por sus padres No se sabe Quién pueden ser los padres Y si tienen alguna relevancia En la serie De hecho Si que es cierto Que hay algunos personajes Que se puedan parecer a Annie Pero claro Habría que tener en cuenta Las edades Y entre otras cosas Y es un poco pues Complicado así atar cabos Porque hay personajes Que ni siquiera tienen edades Para concretar Pero bueno De todas formas Yo creo que ahora mismo Quien sea el padre de Annie O su madre biológica Parece que no va a tener Ninguna relevancia Lo que sí que al final A la cría La adoptaron solamente Para que el hombre Que la estuvo educando Como una máquina de matar Simplemente pues Ella entrenó a una cría Para que muriera en 13 años Mientras él viviría De gorra costa de ella Eso nos demuestra Que el padre era un hiyokuda Realmente Pero al final Pues después de tanto entrenarla Por tantos años Pues acabó cogiéndole cariño Y es por eso que al final Como que se arrepintió de todo Es una relación un poco extraña Y curiosa Pero bueno Al menos por este punto La cosa acabó Pues medianamente bien Bien Lo siguiente sería el punto 4 Habrá una rebelión de Erdianos A ver Si tenemos en cuenta Que todos los Erdianos del mundo Han escuchado a Eren Y sabe que van a venir Los colosales Pues seguramente Todos estos van a intentar Tomar las armas Por la fuerza Para liberarse El problema es que realmente No existen armas Para detener a los colosales Así que solamente Será una batalla De huir Pues contra el tiempo Pensando que se puede Sobrevivir de alguna manera Aunque si bien es cierto Que no van a hacer Un barrido del mapa entero Porque van a ir Destruyendo Todas las zonas Según vean Así que Irán sobreviviendo De la gente como pueda Y seguramente Los intentarán matar Y esa es la gracia De que vuelvan los dirigibles Pero después de todo Si son 10 millones De colosales Es muy difícil Que la humanidad Se enfrente a eso El quinto punto Sería el por qué Keith se niega A enfrentar a los yegueristas Él ya se lo ha dicho A sus soldados Tengamos en cuenta Gente que los comandantes Están muertos No quedan políticos Porque todos Fueron transformados En titanes Y con la cantidad De personas Que se han perdido Pues ahora mismo Solamente queda pueblo Y Flock ahora mismo Se ha hecho como El instigador El que va a manejar Todos los hilos Ahora mismo Porque nadie Le puede detener Ya tiene un montón De personas detrás Y hay un montón De gente que apoya El ideal de Eren Pese a que hay unos pocos Afectados La mayoría Supera a la minoría Entonces Keith Sabe esto Mejor no ponerte A este sistema Porque al final Los que se van a oponer A esto Son los únicos Que no van a sobrevivir El sexto punto Sería si Armin Dijo las mismas Palabras que Eren Bien Tengamos en cuenta Que Armin Tiene muy claro Que el regreso De Annie Es una prioridad Muy alta Pero hay que detener A Connie A todo lugar Porque no puede Permitir que muera Falco Porque si no Va a haber más conflictos Con el titán carreta Y con el titán blindado Que ahora mismo Pues no saben Donde están Pero les interesa Pues hacer así Como una tregua Porque ya no tiene sentido Pelear contra ellos El caso es que En uno de los puntos Pues digamos Que Armin Ya no soporta Más la paciencia Ya se le acaba toda Y Mikasa Simplemente le pregunta Que que puede hacer A lo cual Pues es cuando Armin Le dice que Piense por ella misma Aquí se nos muestra El hecho de que Armin Hasta también lo piensa Que Mikasa Podrá tener un poco Más de iniciativa Por sí misma Y no estar esperando Ordenes continuamente Bien El séptimo punto es ¿Flock pretende crear Un nuevo imperio ordiano? Bueno Supongo que ahora Es el momento De volver a crear Un nuevo equipo de gobierno Pero al menos Flock lo que está claro Es que va a hacer Lo mismo que Eren Una limpieza En la isla Es por eso que digamos Abre las opciones De que todas las personas Que quieran estar A favor de ellos Pues estén bien Y los que estén En contra Pues solamente van a morir De esa manera Con los ideales Flock ahora mismo Es la única persona Que está como a favor Como su representante Mientras él Pues no se sabe Exactamente Que está haciendo Y si va a moverse O va a tener alguna acción El octavo punto Es si Connie Va a sacrificar Realmente a Falco Bueno Aunque dentro de Cabe El hecho de llevárselo Y engañarlo Es un buen plan Para no tener que Llevarlo a rastras O sabiendo que se pueda Transformar Y tener que llevárselo Pues derrotado Si lo consigue vencer Hay que pensar Hay que pensar Que Connie Tiene muy claro Que tiene que salvar A su madre A como de lugar Porque es la única familia Que le queda Pero Yo veo bastante complicado Que al final Falco vaya a conseguir Ser sacrificado De hecho Me espero que igual Maten a la madre de Connie O que No sé Yo pienso que este conflicto Va a acabar con alguna muerte Al menos es lo que pienso Y si no acaba con una muerte Pues bueno Por un lado bien Y el noveno punto Ya para finalizar Sería que No solamente Se llama a mostrar El regreso de Annie Sino también El de Levi Bueno Tengamos en cuenta Que ha sido salvado Le han curado Todas las heridas Y con la información Que nos ha dado Hange Es un hombre Completamente inofensivo Ahora mismo Levi Ya no es una amenaza Para Marley Pero bueno Hasta que se pueda recuperar Todavía queda tiempo Viendo como está el panorama Hange lo que intentará buscar Será un tipo de Alianza temporal Tengamos en cuenta Que Piku y Magath No pueden regresar a Marley Y Hange Pues le interesa De cierta manera No tener enemigos Ahora Que el retumbar Ya ha sido activado Con todo esto Gente finalizamos El análisis Sé que ha sido Bastante largo Pero es que Hay que explicar Muchísimos conceptos Cualquier cuestión O cualquier duda Dejádmela en comentarios Y como siempre Dad un gran apoyo A los traductores Del capítulo Muy buenas Y hasta la próxima